Esto es Cabildeo Digital. Betas. ¿Quién se llevó la riqueza minera en los años del MAS? Una investigación de Amalia Pando. ¿Quién se llevó la riqueza minera en los años del MAS? En el año 2023, la minería cayó en mil millones de dólares. Del 22, que parece que fue un buen año, cayó en mil millones de dólares. ¿Qué pasó? Hay un problema estructural de la minería boliviana que no reacciona ante los precios altos a tiempo. Y cuando reacciona, los precios están cayendo. Entonces, es un problema que lleva, bueno, como dice la palabra, estructural. Ahora, hay otro problema, es que se han retirado de Bolivia muchas empresas, bueno, pocas, pero de las que había del sector mediano, que en realidad es el grande. Entonces, como consecuencia, tienes una caída en producción, en peso, o sea, que no va con los precios de los minerales. Lo mismo que ocurre con el gas, o sea, tienes precios altos del petróleo, pero la producción cae por falta de reservas. Y en minería ha pasado lo mismo, ¿en todos los metales, en todos los minerales, perdón? No, en realidad lo que ha subido y se ha convertido en el principal producto de exportación de todo lo que exporta Bolivia es el oro. Entonces, ese es el principal, y estamos hablando del oro registrado. Claro, y también cayó el oro, habían exportado en el registrado 3 mil millones y resultaron con 2 mil millones, ¿no? Claro. Algo tuvo que haber pasado, ¿no? Claro, lo que pasa en el largo plazo con el oro es que el volumen registrado, que aparece como exportado, está bajando. Y cuando ves en precios, ha subido, y claro, sube porque ha subido el precio del oro, ¿no? Pero el registrado viene bajando hace varios años, ¿no? El volumen, te refieres al volumen. El volumen, el peso, sí, sí, eso. Pero sube el valor por el valor que tiene el oro, ¿no? En síntesis, el año pasado, ¿la minería dejó de producir mil millones porque no aprovechó la época de los buenos precios y el año pasado bajaron los precios? O sea, se han estabilizado, digamos, el primer año de la, especialmente la guerra de Ucrania, todos los precios han subido. Luego han tendido una estabilización y agarrar cada mineral su propio rumbo, diremos, ¿no? Y lo mismo ocurrió con el petróleo, aunque no ha bajado, no ha bajado mucho, pero ha bajado algo, ¿no? Entonces, ese es el problema, pero lo que yo quiero, sobre lo que quiero llamar la atención es sobre esta característica de la minería boliviana, que no reacciona a tiempo, ¿no? Lo que muestra que hay un retraso en el aparato productivo minero, ¿no? Le cuesta reaccionar. Así es. Le cuesta aumentar una tonelada. Ahora, Pablo, me llamó la atención que la empresa privada que más impuestos paga resulta ser San Cristóbal. Por encima de la cervecería boliviana nacional, San Cristóbal es una empresa privada, está explotando, sí, en Potosí, y trabaja desde el 2006, si no me falla la memoria. Pablo, también sé que San Cristóbal podría dejar o va a disminuir producción paulatinamente y en algún momento dejará de producir zinc. Entiendo que hay un interés de cambiar de rubro hacia la plata, pero si cae San Cristóbal, ¿cuál va a ser el impacto en impuestos y otros? San Cristóbal produce zinc, plomo y plata, ¿ya? Y lo que ya se ha consolidado es que San Cristóbal, es que son dos nombres muy parecidos, la empresa que vende y la empresa que compra. San Cristóbal, que era parte del conglomerado Sumitomo, ya ha sido vendida a San Cristóbal Mining Inc. Exacto. Y ahí ha sido vendido, eso ya se ha consolidado. Entonces, esta nueva empresa es una empresa que es registrada en Canadá, que está compuesta por otros dos, que son, una es la Trafigura, que es la grande, y una pequeña, que es la Ocean algo, que es comercializadora de minerales registrada en Inglaterra, que es pequeña empresa. Y esta empresa, la compradora, se formó el año 2022 y compró Sumitomo el 2023, consolidaron el acuerdo. Entonces, esto sugiere que la empresa se formó para comprar Sumitomo, ¿ya? Ahora, ¿por qué vendió Sumitomo su empresa, que era la más grande, estaba entre las más grandes del mundo y la más grande de Bolivia? Es difícil dar una palabra segura, pero cuando vemos el acuerdo, la noticia de venta, hay un dato muy interesante, que dice, se está vendiendo sin cumplir con los requisitos, hay un requisito de las instituciones que regulan los mercados de valor, que obligan a llenar ciertos requisitos respecto a reservas y recursos minerales de lo que tiene una empresa. Entonces, aquí dice explícitamente la noticia de venta, se está vendiendo sin cumplir con ese requisito. O sea, no se sabe qué está vendiendo. O sea, ¿con cuánto de reservas está vendiendo? Y, entonces, es difícil. Ahora, claro, la empresa que compra, dice, tenemos por lo menos para siete años, pero hemos comprado no por eso, sino por el potencial, o sea, para explorar. Eso te dice que la empresa que compra, la podemos clasificar en una empresa junior. Y, entonces, ahora, aquí viene el problema, si me permites extenderme sobre esto. Cuando, ¿qué tiene, digamos, tú tienes un departamento y me alquilas? Yo lo traspaso, sin consultarte. ¿No? ¿Puedo hacer eso o no puedo hacer? ¿Ya? La otra cosa es cuando lo traspaso, está cerrado y tú no sabes qué cosa, he traspasado con cuánto, tú me has dado movilidad, digan, no se sabe con cuánto, porque yo lo tengo todo cerrado. Entonces, tú como propietario tienes ahí un problema. Y ese es el problema que debía haber atendido el Estado boliviano, el gobierno, cuando se enteraron de que iba a haber esta venta. Es decir, no puedes permitir que se venda sin saber qué se está vendiendo, con cuánto de reservas se está vendiendo, pero además que se venda porque según la constitución política del Estado, solo el Estado puede ceder los recursos mineros, en este caso. Entonces, ese recurso tendría que haber vuelto al Estado para después ser otorgado a la que ha comprado. Entonces, quiere decir que la mina más grande del país se ha transferido de un, bueno, como estoy diciendo, con un Estado que desconoce totalmente qué es lo que ha pasado. Entonces, no sabemos. Al margen de este problema legal, que como ocurrió hace dos años y no hay pleito alguno en curso, parece que se consolida. Es decir, que los derechos de la japonesa pasan a la nueva empresa y quedan en ese ámbito. Pero lo que tú me dices es lo que me llama la atención y ese es el punto central de mi pregunta. ¿Tiene reservas apenas para siete años? ¿Qué pasaría si San Cristóbal deja de producir los volúmenes que produce de sí? ¿Qué pasaría con los impuestos y los ingresos del gobierno? Bueno, perdemos esos ingresos, ¿no? Punto. Es el problema. Y claro, eso se suma a las pérdidas que tenemos en las exportaciones de gas, ¿no? Pero como tú dices, siete años no es nada. Exacto. No es nada en minería y, bueno, relativamente, porque un periodo de cielo abierto son 14, 16 años normalmente, pero siete años no es nada y por eso la empresa declara. No es por eso, sino por el potencial, o sea, porque vamos a explorar, ¿no? Ese es el problema. En este momento no tengan en la cabeza exactamente cuánto es el monto de regalías que aportaba San Cristóbal, pero era importante, el más grande, ¿no? 400 millones. Por ahí va, algo más es. Sí, imagínate. Sí. Si San Cristóbal, solo San Cristóbal, aporta lo que aporta, se convierte en la primera empresa que paga impuestos en el país, la número uno. si pagara lo que corresponde las cooperativas mineras, que juntas producen más que San Cristóbal. Entonces, entiendo que hay ahí un derroche de beneplácito, de bondad del gobierno. Claro, las cooperativas pagan 2% de regalía por ser cooperativas y el sector minero de complejo, se llama esto SINC, etcétera, podemos ponerle un 4%, 6% de regalías, o sea, pagan mucho más, pagan mucho más, según los minerales, la regalía, ¿no? Entonces, podemos poner un término medio de 4 o 5%, entonces ellos pagan mucho más. Y en el caso de las cooperativas, hay un límite, ese 2% se aplica hasta un límite de 40 kilos por cooperativa, cuando tú ves el valor de las exportaciones de oro, entonces ahí debía quedar claro que no solamente estamos hablando de ese cupo, es decir, algo están haciendo, o sea, antes, hace unos años ya salió una noticia de que cooperativas de la paz pasaban el oro excedente a cooperativas fantasmas en el Beni, ¿no? Entonces ellos se dan las formas y esa es la situación, no sé, eso es, ¿no? ¿Y pasa lo mismo en la minería tradicional, en el cooperativismo que explota otros minerales en Potosí principalmente? Bueno, lo que pasa con el resto del cooperativismo en un sector de complejos es que ha habido un cambio, lamentablemente no tengo el gráfico ahorita, lo voy a publicar en unos días, ha habido un cambio estructural en la minería, porque las cooperativas están convirtiéndose en las primeras productoras de muchos minerales o están rumbo a convertirse en las primeras productoras, eso se debe en parte a la salida de las grandes empresas o de lo que llamamos el sector mediano, eso se podría explicar en parte por eso, pero eso es el sector cooperativista, está, en varios minerales se ha convertido en la primera productora y en, perdón, mi perro está, entonces, y en otro está rumbo a convertirse en la primera productora, o sea, ha habido un cambio radical en la estructura y la producción estatal sigue manteniéndose al borde del barranco, ¿no? Si el cooperativismo, en esa hipótesis que no va a ocurrir nunca, pagaría los mismos impuestos y las mismas regalías que el sector privado, Pablo, el gobierno no tendría déficit fiscal. Bueno, depende de qué gobierno hablamos, ¿no? Claro, porque se ve en Bolivia y en realidad en Latinoamérica muchos gobiernos, hace tiempo publiqué un gráfico en un libro que sacaba en agosto, muchos gobiernos latinoamericanos, justamente en la época de bonanza de todas las materias primas, fue la época en que más se endeudaron, es decir, contaba con más recursos, pero fue cuando se endeudaron a matar y ahora están pagando las consecuencias entre sus Bolivia, ¿no? Entonces, por eso digo, depende qué gobierno, por lo razonable. Bueno, te entiendo, te entiendo, te entiendo la picardía, pero me refiero a que un gobierno, un Estado que requiere de tantos recursos que ahora perdió lo del gas, en fin, está exportando minerales gratuitamente, ¿no? Y no veo que haga algo para poder revertir la situación. No, tienes toda la razón, porque más o menos podemos decir que por cada 100 dólares que exportamos de mineral, quedan unos 7 dólares para el país. Ya, eso es. Ahora, hay otro factor a esto de las regalías de las cooperativas, que obviamente, como dices, reduciría en gran medida los problemas económicos del país, pero hay otro factor y es que si comparamos el régimen regalitario que ellos tienen con las empresas estatales, con Guanuni, por ejemplo, ya se ha hecho un cálculo, si a Guanuni le favorecieran con el mismo régimen regalitario que a las cooperativas, casi se duplicarían sus ingresos. Entonces, a esta, entonces ellos, saqué, el mismo Estado, saqué a las empresas estatales, las convierten inrentables o empeoran su inrentabilidad y favorece al sector privado porque el sector cooperativista es privado, ¿no? ¿Tú crees que Guanuni paga demasiadas regalías? No, lo que te digo es que ellos pagan mucho más que el sector privado que son las cooperativas. Claro, Mucho más. Claro. ¿Y el sector estatal paga impuestos el 37,5%? El sector estatal paga impuestos y paga regalías. Ah, igual que eso. Ahí está, ahí está. Ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto. Claro. Sí. ¿Crees que esta política injusta, pero injusta en muchos sentidos, tiene que ver con política, tiene que ver con una demagogia fiscal, con un interés político de obtener votos, respaldo político? parece obvio. Todo lo que has dicho, ¿no? O sea, es el manipuleo político de obtener votación y de controlar sectores importantes del sector minero, ¿no? Y por una parte y por otra parte, y es muy importante, la falta de capacidad, ¿ya? es una falta de capacidad absoluta que puede verse, por ejemplo, en el caso del litio, ¿no? Tienes desde el 2008 que interviene el Estado y ahora, ¿qué tenemos? Nada. O sea, seguimos con, seguimos, o sea, la política del litio se maneja con titulares de prensa, ¿no? Grandes titulares, ¿no? O sea, es como el cuento de Xerezada en las mil y una noches que inventa un titular cada noche para que no la maten al día siguiente, ¿no? Entonces, eso se ve. Y si tú ves, yo hace un sancho, así, una comparación, no sé si te acuerdas que estaban ingresando dos empresas chinas al Ilimani, entonces, resulta que una de estas era su primera experiencia de internacionalización y tenía ocho patentes. Se habían preguntado ¿cuántas patentes tiene YPFB? ¿Cuántas patentes tiene la ILB que es del litio, ¿no? Cuyo objetivo era justamente obtener patentes porque era tecnología propia para producir baterías. No tiene nada, ni siquiera publican artículos científicos, ¿no? Entonces, todas las estatales jamás se han propuesto esto, por ejemplo, las patentes y eso que quiere decir que es una incapacidad total para ver el contexto minero actual, cómo se desenvuelve, en base a qué y la importancia de la innovación, ¿no? Entonces, ahí tienes no solamente todo lo que dijiste, sino es una incapacidad total. Ahora, la cuestión es si esa incapacidad es solamente de los que ahora están ahí y no va a ser también de los que vengan después, ¿no? Ahí está el problema. Pablo, ahora esa incapacidad es tan extrema que ni si digamos que se amplía al terreno del cobro de impuestos, ¿no? en un sector que produce millones porque son muy eficientes para perseguir al pequeño negocio citadino, ¿no? Si tú abres una tiendita no sé qué cosa te cae todo el mundo, te van a cerrar si no has emitido una factura, pero sectores que producen millones de dólares empezando del oro pasando por el resto de los minerales, te declaras cooperativista y no pagas impuesto y te estás llevando un mineral que nos pertenece a todos los bolivianos pero que se apropia y se queda en el sector que lo extrae. En minería no hay eso de que como en la tierra, la tierra es del que la trabaja, ¿no? Acá los minerales no son de los que lo explotan, ¿no? Los minerales son de 11 millones de bolivianos e inclusive el bebé que está por nacer nos corresponde a todos y se lo llevan y no pagan impuestos. No sé, estoy un poco indignada. Claro, tú ves desde hace varios años las constantes movilizaciones del sector de los gremiales protestando por el sistema impositivo y todos los decretos y leyes que les han pretendido clavar como considerar a los terroristas por no cumplir con el régimen impositivo que les vienen obligando y todos sabemos que el sector de gremiales es producto en gran parte de la crisis de la economía boliviana. O sea, si te despiden no te queda otra que entrar ahí y al entrar ahí te convierten en una especie de delincuente al que hay que perseguir. Y hay un dato interesante recientemente se publicó la evaluación llamada mutua entre el Gafi Gafilat y Bolivia y el gobierno boliviano. Entonces hacen la evaluación y ahí hay un dato interesante porque es donde más débil es el régimen de control del lavado de activos o financiamiento al terrorismo y todas esas cosas es en el minero. ¿Te das cuenta? Entonces justamente lo que has dicho y una institución externa lo está confirmando en una evaluación mutua con el gobierno es decir ahí puedes hacer tienes un poco más de libertad que en los otros que en los otros rubros ¿No? ¿Tú crees que esto es reversible? ¿Cómo desde el punto de vista de un gobierno que está interesado en obtener más recursos y también ser más justo en materia económica si a los cooperativistas no se los puede tocar ¿Crees que se pueda impulsar una inversión privada? Bueno los cooperativistas son inversión privada ¿No? Claro tienen cierto apoyo financiero del crediticio del gobierno ¿No? Pero el problema de la inversión privada hay que verlo en un en un margen en un marco más amplio ¿No? O sea supongo que estamos hablando privada extranjera ¿No? Exactamente Sí Normalmente en Bolivia cuando se habla de esto siempre nos echamos la culpa somos malos ¿No? Somos malvados y por eso no vienen etcétera pero yo yo comparo dos gobiernos o dos periodos de gobierno por ejemplo el llamado neoliberal con Gonzalo Sánchez de Lozada y el el nuevo neoliberal que es el del MAS ¿No? Entonces el el ambos querían inversión extranjera privada ¿Ya? Y si decimos que el régimen con Gonzalo Sánchez de Lozada era ampliamente abierto ¿Qué empresas vinieron transnacionales? Muy pocas y lo mismo con el bueno con el con el régimen del MAS es decir hay un problema que va más allá ¿No? Yo no quiero darte las respuestas por tal o cual cosa pero esa es la realidad se vinieron muy pocas a Bolivia abre el régimen no abre vienen muy pocas y ahí yo puedo hacer una 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 hipótesis yo creo que una de las razones es que el estado boliviano tanto en con cualquier gobierno siempre es un estado muy ineficiente incapaz te doy un ejemplo por ejemplo la la una empresa brasilera en el ANMI San Matías la Votorantim hizo un estudio porque ellos tenían grandes concesiones para níquel y muy importante para las baterías de litio tenían concesiones y ellos hicieron la evaluación de impacto ambiental allá por el 2007 ya hicieron categoría uno o sea la más complicada y cuánto tardó el ministerio de medio ambiente en aprobar o sea el personal del ministerio de medio ambiente de entonces no entendía una tabla demográfica donde dice sexo edad y pon los números entonces ahí tú ves un estado que está rogando porque llegue inversión pública pero no tienen capacidad de nada entonces yo creo que ahí tienen es un problema constante de Bolivia y hay otro digamos que podemos ver qué pasó con las empresas mineras en en la época de Gón y bueno desde Víctor Paz periodo neoliberal etcétera hasta ahora claro tienen se fueron a Atacama están a la orilla del mar para exportar entonces son el estado peruano y el chileno son estados más eficientes entonces pero posiblemente la localización geográfica jugó un punto importante pero no no te quiero dar una visión definitiva para terminar este punto es decir Bolivia es un país complicado con nacionalizaciones etcétera de movilizaciones pero si ves dónde actúan las empresas mineras actúan en países donde hay guerra y manejan ellos mismos grupos armados esto Bolivia para ellos es una pichanga comparando con con ciertas regiones de África por ejemplo y ahí está la para terminar la declaración del 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 ejecutivo de la empresa minera que compró San Cristóbal que también se llama San Cristóbal está publicado en página 7 el año pasado y le dice usted cree que en Bolivia hay garantías y él le contesta en ninguna parte hay garantías entonces lo que hay que hacer es trabajar la relación con las comunidades locales y con el estado así dice o sea bien boliviano parece nadie te garantiza te tienes que llevar bien hermanito esa es la respuesta traduciendo al boliviano o sea el acoso campesino las tomas de minas no es el factor determinante que asusta la inversión privada por lo que tú dices es el estado calamitoso del estado si se me inclinaría más por eso y por la distancia que tiene Bolivia frente a un competidor que se llama Atacama o sea que está más cerca del mar de los puertos y posiblemente eso tiene un rol importante pero eso se puede como San Cristóbal lo resuelve con vía férrea pero en fin vuelvo al punto de mi preocupación y con eso cierro Pablo si San Cristóbal deja de producir sin que no será mañana pasado pero estamos hablando de 5 o 7 años se cae la recaudación impositiva eso es muy grave para el estado es grave y es grave para los departamentos donde está donde donde está San Cristóbal ahora el estado no puede invertir en en exploración y decir bueno aquí hay una reserva de tala aquí hay una reserva de coal y bueno eso podría ser más llamativo y atractivo sabes el 2023 en el plan de inversiones del estado en minería tres puntos juntando todas las exploracioncitas que hay 3.6% del presupuesto de inversiones va a exploración los números y otro eso es poquísimos si quieres emplazar y hay un dato más que te va a interesar yo he visto desde el 2015 que empezó ya la caída de la minería hasta el 2022 solo el 47% de la inversión anunciada se ha ejecutado el promedio y el 2022 solo el 27% se ha ejecutado entonces quiere decir que todos estos proyectos de inversión de industrialización sustitución de importaciones que tienen que ver con minería hidrocarburos es lo mismo es decir son anuncios titulares de prensa pero te digo en promedio 2015 2022 47% de ejecución y el año 2022 es 27% un cuarto un cuarto una yapita Pablo hay movilizaciones en Potosí porque el gobierno anunció una planta de zinc en Oruro y Potosí dice ah no nosotros también queremos otra pero el gobierno dijo sí ah bueno ningún problema también les vamos a hacer pero los aillus todos cerca de Porco están movilizados ¿por qué crees que el sector campesino está tan interesado en que pongan una planta de zinc? Bueno es porque esperan los beneficios en impuestos regalías trabajo etcétera etcétera ¿no? pero la cuestión es ¿por qué me he reído de los años 60 ya vienen los proyectos de las leyes que declaran de prioridad nacional Víctor Paz también sacó otra ley que declaraba de prioridad nacional etcétera yo me acuerdo Amalia Pando hizo un reportaje muy interesante hace unos años sobre que bueno lamentablemente se pierden estos reportajes pero muy interesante sobre cuando Evo Morales estaba tomando el proyecto en sus manos y prometiendo que iba a haber una refinería de zinc no eso es otro Carachipampa otro litio lamentablemente si me permites un dato más ¿por qué no invierten en Bolivia? cuando decimos las cooperativas están subiendo en todos los rubros no pagan pagan muy pocas regalías o no pagan regalías tienen un régimen muy permisivo en lo medioambiental en los derechos laborales etcétera entonces podemos decir claro tienen un costo de producción bajo y yo digo si yo fuera una transnacional ¿para qué voy a entrar a Bolivia? mejor les compro estos ñatos ¿no? claro les compro y el rato de comprar les digo bueno tu costo de producción es tal o sea el precio internacional de los minerales es una cosa el precio que se paga en el campo es otra cosa y eso va de acuerdo a la ley del mineral o si es café a la calidad del café entonces digamos por eso digo muchas empresas no deben hallar incentivo para entrar si aquí hay alguien que se los produce y no tienes que molestarte haciendo trámites y ministerio de trabajo etcétera etcétera debe ser otro factor Pablo Villegas muchas gracias será hasta la próxima gracias hasta luego chao Pablo masks a y veck recebo held a 20 20 20 20 21 20 21 30 Gracias por ver el video.